No confundas lo que es precio con valor Pagarás por sexo, nunca será amor El hogar no es tener una mansión Pensamos que tener más es lo que te hace rico Si el que menos necesita nunca será esclavo Cuando nada vale más que lealtad de un amigo Cuando nada vale más que amor correspondido Mucho más que fachada, somos cuerpo y alma Tú eres el que manda, vales más que tus bambas Vida solo hay una, tiempo a nadie espera De aquí cuando te vayas, no te llevarás nada Tú veus brillar las joyas, porque las porto yo No es rica el que me esté, la rica es hasta el interior Estás volmona, vestida, toda Chanel y Dior Pero la que es puta es puta y aquella em va a trencar el cor Puta, yo sóc el puto, amb els meus gis no bulto Estic fumant amb els meus negres, chillin, mai m'assusto Un home no neix home, creix i es transforma en persona I jo sóc home de paraula, na, això no va en broma Pobre rics, jo vaig ser pobre quan era petit Per això valoro lo que tinc, tots els meus amics Pobres rics, no saben lo que és la vida que dic Jo si puc dir que sóc un crac perquè és d'on he sortit Dame un motivo para sonreír Cuando la vida ya me dio la espalda En ese tiempo hiciste falta aquí Pero sin ti ya no hace falta nada Eh, eh, nada Eh, nada Eh, nada, nada, nada Mucho más que fachada Somos cuerpo y alma Tú eres el que manda Vales más que tus bambas Vida solo hay una Tiempo a nadie espera De aquí cuando te vayas No te llevarás nada Mucho más que fachada Somos cuerpo y alma Tú eres el que manda Vales más que tus bambas Vida solo hay una Tiempo a nadie espera De aquí cuando te vayas No te llevarás nada Dame un motivo para sonreír Cuando la vida ya me dio la espalda En ese tiempo hiciste falta aquí Pero sin ti no me hace falta nada Eh, eh, nada Eh, nada Eh, nada, nada Nada, nada Nada, nada ¡Vamos! ¡Chis! ¡Lama! ¡Lama! Let's get it Let's get it ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.